No mames, se esta moviendo Güeyes, es la segunda semana y esto me esta dando miedo Ahí viene De eso hablaba güey Oh, eso esta hermoso perro Oh, nice perro El Joker Amigo, que haces por aquí Ah no, este es el fantasma, este es el fantasma Oh Rem, no, no podría faltar Oh, la verga, este si es 10 de 10 A ver si hay una de Miku perro A tierra, cham perro La niña rata perro More Christmas or the coming actor Store time of the Ah, the coming slayer perro Nice, erró Nice, está re linda Da ganas de, no digo FBI Opendedor Oh, no mames Que hermoso Nadie quiere agua caliente ¿Alguien quiere agua caliente, chicos? La diosa Comis Pues están enamorados de ella Yo no entiendo realmente que Que les gusta de esta man De 1 al 10 ¿Cuánto le dan a esta waifu? Mi diosa Solo es un manga de romance, ¿verdad? A eso es lo que quiero llegar Es un manga de romance O hay hentai O qué pex Qué decepción Se ven Oh, jajaja ¿Qué diablos? Aquí trataban de hacerla Como ves y no podían ¿Qué es esto, wey? ¿Qué es esto? Oh, Miku perro ¿Cómo que 6 de 10? Ah, la verga, Escanon Me enteré de que te frencionaron también Ah, este es de Miane Miane Oh, la verga La que se murió la conejita ¿Recuerdan? F en el chat, chicos ¿Recuerdan que se murió? Ah, spoiler, spoiler Güey, ¿qué pedo? ¿Qué te hicieron a los ojos? Vas a banear unas pinches bananas Qué rico el vino Qué bonita Loli Esto está raro, literal, wey ¿Qué diablos me querían hacer aquí? Ah, de esta man que no quería crecer, wey Ya me olvidé su nombre Rica, rica, rica Sí, ya me acuerdo No, no leí el chat por si acaso Yo cada vez me sorprendo Con lo que crea el mundo Hoy en día esto es una belleza Un trapo pa' durú, wey ¿Qué? Güey No, ya se pasaron de ver No No, ¿qué está pasando, doctor García? ¿Qué está pasando? Oh, esto está hermoso A ver Esto está mejor Esto está bueno A ver, de 1 al 10, chat Ah, este parece que les gustó Sí les gustó Bueno, este está mejor que el otro, literal ¿Quién quiere agua fría, chicos? Oh Esto está dibujadito Pero está bien, oye Ya se me paró Ok, ver Ay, ¿qué diablos hacen con los pa' durús, wey? No, esto no es pa' durú Es que esto es lo que pasa Solo cogen la imagen de la cara Y lo ponen en el traje Nada más Wey Eso no es pa' durú ¿Qué diablos le pasa a la cabeza? Es que, ¿qué diablos le hacen a la cara, wey? Los ojos, wey Wow, qué pedo Oh, belleza Esto sí es belleza No era yo Era Dio ¿Verdad? Es Dio, ¿verdad? ¿Cómo es el meme? Solo sé que dice No, era Dio Ella quién era Ah, Raptalia ¿Eso es Raptalia? Sí es Raptalia, ¿no? No, no es Raptalia Ah, no, es Toradora, Toradora Es verdad, sí, sí A los años que nos volvemos a ver Te dejé pendiente, oye Me he olvidado de ti ¡Lao Kazan! ¡No! Wey Wow, sí está bien hecho, wey Pero está loca Está el pa' durú Está loco, wey ¿Qué? ¿What the fuck? Por el traje no puedo identificarlo Pero yo veo un pito ahí Corran Wey No sé si estoy viendo mal O estoy ciego O las pajas hacen daño ¿O qué? Ricolino, ricolino Este man se me hace familiar No sé de dónde lo he visto Envíen Mi correo En mi correo Nice, nice Están ricolinos los pa' durú De hoy en día Ay, no mames Algo anda mal aquí Es que yo veo un bulto aquí, perro Mira este bulto A mí nadie me engaña Cuando es una chica ¡Ja, ja, ja! ¡Qué diablo! ¡Wey! ¿Qué le pasa a este pa' durú, wey? Eh, ¿qué diablos? ¿Qué? ¿Qué retrasado se ve, men? ¿What the fuck? ¿Qué es esto? Este era... Si no me acuerdo ¿Cuál era con Echo-chan, verdad? Hasta aquí me lo dicen No me lo vi ¡Oh! Este es de Gate, perro ¡Ja, ja, ja! Nice ¡Wey! Es una belleza De luna al día chat ¡Oh! No mames Ella cuando va en la calle Y todos asustados ¡Wey! ¿Qué pedo? Está bien brava la vega Oye, esta perro, wey ¡Ja, ja, ja! Está excitante ¡Oh! Miku, perro Miku, pero la cantante ¡Ja, ja, ja! ¡Wey! Se ve que es Photoshop Ni siquiera se tomó la molestia De dibujarlo bien Ella... Ella me da mucha tristeza, wey Porque... Ya no es la One-chan Que era... ¡Ay! Era tan tierna Y ahora es como que ya muy... Pasó de ser tierna Sí, de ser tierna Una... Cualquier Belleza Me encantaba la versión Loli La versión adulta Como que ya no No es como que no le queda Ya el uniforme que lleva Pinche Naofumi Ya cómprale ropa, perro ¡Ja, ja, ja, ja! El calvo, perro El calvo Este es Auron, peyala, wey Yo te conozco, wey Casi digo que es Boku no pico Wey, pero está bien retrasada ¡Ja, ja! Icaros, perro Icaros, que red Estás re linda Como el día en que te violé ¡Ja, ja, ja! Aquí viene más madadísima, wey Yuki Yuki No es Panji ¿No es... ¿Es Panji? No, pero Panji no es así, wey ¡Ay, qué hermoso, wey! ¡No mames! Este se está bien hecho Wey, me lo voy a guardar Para esta noche, wey ¡Oh! Este es de Dan Machimey Aunque está medio retrasada ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le pasa a su cara? ¡Oh! Oye, este también se ve retrasado, wey Estos no son padurús O sea, sí parecen Pero qué veras No, no, no Por ahí no va ¡Uh, qué bonito! Este está bonito Este por lo menos le metieron calidad, men Se ve raro Pero está con calidad, men Este es mi waifu, no? ¡Este es mi waifu, perro! ¡La de la saliva! Es que esta man la adoro La adoro Yo sí le lamo esa saliva Wey, gracias Gracias por seguirme de una vez Y por enviarme el meme, wey Te mamases Es más, lo voy a retuitear Porque así creo que va a ser más fácil Porque yo en Twitter siempre estoy pendiente De que me envíen cosas Mira Aquí normal Ah, estas son las waifu Que se respeta, wey Y aquí, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando aquí, Dr. García? Esto me dice una cosa Pero esto me dice ¡Otra cosa! Es una gran panocha ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya dice No, no, no te creas A mí me rate que es Pitox ¿Cuál es tu Twitter? Eh, a ver, chicos Pues solo me buscan Arroba Chinito Kun Y ya está Con doble I Chinito Kun ¡Merry Christmas, hijos de su puta madre! Si me ven por la calle Atropellanme No lo dudaré No lo dudaré Nadie Absolutamente nadie Los otakus en diciembre ¡Ja, ja, ja! Todos, wey Y es que mi Discord ya está petado de ellos, wey Me andan invadiendo ¡Brolly! ¡La vas a dejar muerta! ¡La vas a matar, perro! Wey Chad, ¿cuánto le mide a Broly? Dos metros ¿Y ustedes, Chad, cómo saben eso? No, dime Es mi tío Peor, men, peor Mi familia ordena pizza Es bien fácil Yo, ¿vende pizzas? ¿Acaso te está vendiendo las nalgas o qué? Aunque no está mala, waifu Sí, creo que la metería, wey Y bueno, chicos Espero que les haya gustado este video Eh Quiero tomarme este momento Para decirles que Tengan Una feliz navidad Y un próspero año nuevo No sé si vaya a subir video para Fin de año Pero si no, pues ya les dejo aquí Un próspero año nuevo Para que la pasen bien con su familia Y disfrútenlo, chicos Que lo importante es estar con la familia No importan los regalos No importa nada O sea Lo importante es que estén Con la familia Y pues no sé si este va a ser el último video Si es así, pues bueno Voy a decir mis últimas palabras Este año ha sido una porquería Principalmente porque Youtube nos ha molestado demasiado Y espero que el próximo año Ojalá el próximo año Sea nuestro año Y no más bien Solo mío Sino de todas las personas Todos los youtubers Que estamos pasando por un mal momento Espero que Eh Salgamos de esta Y pues Triunfemos todos Que es lo que importa Y antes de irme, chicos Por favor Utilicen mi código de Beauty PoHalo Que con eso pueden tener Un código de descuento En la cual pues Pueden comprar la ropa Otaku Que ustedes quieran Para que cuando no se bañen Pues utilicenlo Y ya saben O sea 10 de 10 Eh Si utilizan el código Pues ya saben Podré comer mañana pavito Y pues Bueno Hoy es 25 se supone Pero igual Bueno Entonces Si es que Alguien compra Eh Alguna remera Pues me ayuda demasiado Y puedo comer pavito Por favor Apóyeme Eso chicos Feliz navidad Y Nos olemos después Chao What the fuck Wey Wey Que estas haciendo Wey Te estas grabando Wey No Mames Wey 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 Wey